Marche un judío, mándame un judío, así los chicos pueden ver uno, porque les explico a alumnos. En este momento estamos viendo la materia especies animales extintas. Es una metáfora sobre el judaísmo post-holocausto. Un judío que vive en Alemania hoy y tiene que convivir con los nietos de los genocidas, de los que mataron a su familia. Por ejemplo, mi personaje no tiene parientes. El único pariente que tengo es un hijo, pero no tengo primos, ni primas, ni tíos, ni tías. Todos quedaron en el camino, en Auschwitz, en Teresinstadt, en Treblinka, en Dachau, en Buchenwald, en Berger-Belsen, en Chemlo, en Sobibor, en Magidanek, en Belsek, en uno de los 5.000 espacios concentracionarios que hubo. ¡Ganamos el mundial! ¡Guetsu, guetsu, guetsu! ¡Gauchus, gauchus, gauchus!